El Corrido Verdadero Y de cascos muy ligeros Le nombran la Michoacana Y aquí le forman estos versos Hasta un ranchito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Nueve! ¡Qué triste, Rufián! Por desecho la llevaron, aquella hermosa retinta, a barrilearla compraron, no sabían que aquella yegua, su historia ya había formado. El compá Ramón González, le limpiaba su PC, bajo su jeta le miran, enmarcada aquella serie, con un 10-4 en el traque, traía un récord muy decente. La empezaron a cuidar, y una carrera ganaron, unos compas michoacanos, a su precio le llegaron, y a la cuadra nueva alianza, nueva historia le empezaron. Y ahí le da un gran saludo, compa Ramón González, a San Miguel el Alto Jalisco, y a todo el equipo de cuadra nueva alianza, y vámonos a la estanzuela michoacán viejones. Barón y carril de Moapa, varias hazañas logró, al ratón y coronita, una tercia les ganó, bailadora y aquesita, y al mexicano tumbó. Su dueño es el compa Chicles, y su hijo Marcos Robledo, hoy tienen tres nuevos triunfos, que con la yegua obtuvieron, nieta del gran First and Dance, carga sangre de ligeros. Les otorgó cinco triunfos, y tuvo algunas derrotas, ayuda las regresaron, Ramón supo hacer las cosas, con Miguel Ángel Gallegos, el taquero así le acoda. Música En su cuadra descansando, a la michoacana encuentran, con Ramón y el compa Chicles, muy seguido se festeja, si alguna duda han dejado, en su cuadra los esperan. Música 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 Música